Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a hablar sobre qué es el comentario. Quiero comenzarles haciendo una pregunta. ¿Qué es comentar para ustedes? ¿Hemos comentado sobre algo en alguna ocasión? ¿Sobre qué hemos comentado? ¿Verdad que comentar es opinar? Simplemente es eso. Comentar es opinar. Siempre comentamos en cualquier momento de nuestra vida. Siempre reflexionamos acerca de lo que vemos, de lo que escuchamos en base de una conversación, sea con nuestros compañeros, con nuestros familiares, pero comentamos, opinamos siempre. Un comentario, una opinión, no es una apreciación personal ni una reflexión subjetiva si tenemos agudeza crítica. Hay que asumir con toda nuestra personalidad, con nuestro nivel cultural y un grado de ponderación de criterio para opinar con madurez. Pero sobre todo debemos asumir lo que comentamos, porque muchas de las veces nuestro comentario puede causar un impacto en el receptor, en quienes nos escuchan, en quienes leen. Entonces nosotros debemos tener esta capacidad para poder asumir, para poder responder del porqué de nuestro criterio. No debemos utilizar palabras rebuscadas en un comentario. El lenguaje debe ser claro, debe ser sencillo, se empleará una sintaxis adecuada, pero ello no significa que porque yo utilice palabras sencillas, una sintaxis fácil, se va a restar valor ni atracción al comentario. Por el contrario, esto debe ser motivador, debe llamar mucho la atención. Un comentario completo no solo opina e interpreta. Entonces, en esto hay que tener muy en cuenta, que para que sea un verdadero comentario, tiene que diagnosticar el comentarista, tiene que indagar el porqué de ese problema, de ese tema, tiene que pronosticar y tiene que tratar ese tema. Entonces, un comentarista es un conocedor de la temática. Ver los orígenes, ver las razones, luego ver cómo se puede dar solución a ese problema. Para redactar un comentario no hay normas establecidas, pues el comentarista tiene la plena libertad para exponer su trabajo. Lo que sí debe tener en cuenta, y en esto hay que enfatizar, qué impacto van a tener estas palabras en el público lector. Porque recordemos, muchas de las veces, un comentario que no se ha realizado conforme se debe realizar, tiene muchos impactos negativos. Aunque decimos que no hay normas, pero se puede sugerir este procedimiento. Es necesario plantear el tema a comentar, bosquejar algunas ideas principales y desarrollarlas. Luego se emite un juicio crítico para finalmente plantear una solución que sea pertinente. Ahora, que cómo se plantea el comentario es ya una iniciativa del comentarista. Muchas de las veces se sugiere iniciar planteando una interrogante para despertar la atención del público oyente o del público lector. A veces con un tono humorístico, un tono sarcástico, o leer muchas de las veces un refrán o algo de eso llamará mucho la atención. Como manifestaba, depende de la iniciativa del comentarista. El comentario puede cerrar con una síntesis, una conclusión o mencionando el propósito de lo que se acaba de exponer. Esta forma de concluir es muy interesante porque de esta manera lo obligamos al público, al receptor, seguir pensando en lo que se acaba de comentar. Recuerden que el comentario es una visión muy particular, es una visión personal, no debe incluir ideas o sentimientos personales. Un comentario no trata de impresionar. Un verdadero comentarista trata de emitir un criterio justo y ponderado. Recordemos que el comentarista, de alguna manera, es el guía en el pensamiento colectivo. Muchas gracias. 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 Gracias.